El CERIAL 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 ¡Gracias! 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 ¿Y el del robo del carro? ¿Cómo va eso, Robertico? El caso lo está llevando Remigio. Pero bueno, ya tenemos toda la información sobre la banda que robó en la barriada del auto. Vamos a hacer una revisión del asunto de los detenidos. Teniente Ernestino, informe. Muy bien. Toda esa información se recibió a las 21 horas. Ordene. ¿Cómo dice? Se llevaron el busto de Cirilo Villaverde, de la iglesia de Lancia. Dispon todo lo necesario para salir al lugar. Yo voy a llamar a la jefatura. Allá nos vemos. Cirilo. No te lo puedo creer. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Sí, sí. Detengan inmediatamente a esos individuos. Los conducen para acá, para la unidad. Con mucho cuidado. Son prófugos de la justicia. Con mucho cuidado. Son prófugos de la justicia. Emilio, actualízame a nosotros gente del sector del municipio. Que me vean en una hora con el potencial de su consejo. Bien. César, hay que mover esto. Muévernos. Pero ya. Rápido. Entonces, eran dos hombres que llevaban una carretilla con algo tapado con un trapo. Era así. Yo lo vi. Y lo vio también la compañera Eulalia, que me traía café en ese momento. ¿Y cómo eran esos hombres? Mira, era de noche y estaba oscuro. Si llevaban rato, discúlte, que discúlte, que discúlte. Que si se iban para un lado o se iban para el otro. Gracias. Voy a continuar. Buenas. Compañero, me dijo que usted vio a unos hombres con una carretilla. No, yo no sé nada. Señora, cualquier información puede ser de mucha ayuda. No, no, yo no sé nada. No, yo no sé nada. ¿Alguno de ustedes sabe algo relacionado con lo del robo del busto de Cirilo Villaverde? Correcto. Sí, sí, sí. Estamos trabajando. Despreocúpes, se lo mantendré al tanto. Aludino, esto no se puede permitir. Es un atentado del patrimonio nacional. Yo me pregunto, ¿qué motivo podrá haber detrás de un hecho como este? Robarse un busto pequeño de Cirilo Villaverde. Las motivaciones pueden ser muchas. Un robo por encargo, un robo para apoderarse del material con el que está hecho el busto. ¿Loco? Sí, pero ¿con qué motivo? En casos anteriores que han atentado contra el patrimonio, han existido motivos políticos. Hay que enviar una foto del busto y un resumen de los hechos a la CI, Inmigración y Guarda Suétera. Hay que evitar que los salgan del país. Comunícate con el francés. A la orden. 545, 545, control. 545, control. Ejecute Pantera. Un hombre que vendía plátanos a 50 centavos. Oiga, mis tremendos platanos eran así de grandes. Figúrese que, mire, por aquí la gente piensa que el hombre tuvo que llevarse la estatua esa ahí, debajo de los platanos. Pero bueno, no sé, esto lo dejó tirado ahí. Parece que como se le rompió la rueda, tuvo que liquidarlos a ese precio. ¿Y era alguien conocido? Mira, yo no lo conozco, pero dice la gente de aquí que sí, que es del barrio. Me vio por ir por la calle de Guajate, una cosa esa. Yo vi a esos hombres algo superiores. Así que discutían, iban en una moto con su decano y llevaban un bulto. ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Sabes lo que son los chismosos, los jureteros, los que son ustedes? Que me importa a mí el bulto, ni la estatua, ni nada de eso. Yo son las viandas. Buenos días. ¿Te permiten hablar con el compañero? Gracias. Ramón Landa. ¿Ya se calmó? A ver, Ramón, ¿cuál es la historia con los plátanos esos casi regalados? No, no era mío, no era mi plátano. Yo lo vendía lo mismo que me costaron por las ruedas dichotas esas. Bueno, 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 a ver, tranquilo. El problema no son sus plátanos. No son los plátanos. No, no son los plátanos. Tranquilo. Cuénteme, ¿qué hizo esta madrugada? Como siempre, terminé de vender la barcacilla y fui para la casa. Aquí en Aguacate vivo. Habían dos tipos discutiendo frente a la iglesia. Parece que estaban queriendo. ¿Dos tipos? Sí. ¿Recuerda cómo eran? Este es negativo, negativo. No le presté mucha atención, hermano. Estos policías no saben trabajar, Nacho. Si ellos supieran que esa pinchita me la ofrecieron a mí. ¿Y quién te ofreció esa pinchita? ¿A mí? Un tipo de mi pueblo ahí. Le dicen popó. Vas a tener que acompañarme a la unida. No, ¿por qué? Para terminar esta conversación allá. No, si ellos tienen que acompañarme a la unida. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto puede ser de gran utilidad Podemos afirmar por los resultados del ADN Que el chicle y el cabo de tabaco son de dos personas diferentes Repito, ciudadano de 80 años con las siguientes características 1.64 de estatura 65 kilogramos de peso Tess negra Lleva pantalón gris y camisa azul Importante, recordar que tiene problemas psiquiátricos En caso de que aparezca, reportar con urgencia al puesto de mando Para que sea devuelto a su familia El pueblo, él se dedica a buscar negocio para que otro lo haga Entonces, yo me encontré con él cerca de la terminal, que sabe Y él me propuso que me robara una estatua de un patriota Que me iba a pagar 100 dólares ¿Para hacer qué con Augusto? No, 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 eso yo no lo sé No, no, o sea, a mí no me interesó el negocio ¿Cómo se localiza su amigo? Eh, Popó Bueno, él anda siempre cerca de la terminal Este es el área de Popó Porque bueno, dicen que su zona preferida es el barrio de Jesús María Dentro de un rato vas a tener un entrado a dos lados Quizás me abro una foto Lo importante es que se sabe que es blanco, gordo y bajito ¿Ok? Dale, mueve Mira Esto fue lo que te conseguí de estar poco Bueno, por lo menos algo es algo ¿Está bien? Agente, identifique ciudadanos de tez negra Pullover blanco con letras al frente Corra azul y pantalón del mismo color El ciudadano puede continuar la marcha Hay tres personas con el mismo sobrenombre o alias Vamos a ver Pedro Hernández Álvarez Ex-recluso Cumplió condena por robo con fuerza en su natal Guayos Actualmente trabaja en labores de bicitaxi en Ciudad Havana Vive en la zona 5 de Alamar Este otro Cumple prisión desde octubre Pablo Martínez Hernández Pero este otro no está controlado Y tiene aquí antecedentes interesantes Por las características del detenido se parece en sus rasgos esenciales Estafador, proxeneta e intento de salida ilegal del país Alberto Céspedes Navarrete Sí, sí, sí Sí, sí, popó Hace falta que sea rapido Atención zona de Dragones y Prado El ciudadano sospechoso de ser al buscado popó Acaba de entrar en un edificio de la calle Chacón Entre aguacate y Compostela Lleva una camisa carmelita, rayas y una gorra negra El hombre está aquí Es un edificio en la calle Prado ¿Seguro es él? ¿Seguro? Las cámaras lo cantaron Lo vieron entrar y se confirmó que es él Pues arriba, que para luego está aquí Oriente, adelanta si localiza Robertico, tú entras por detrás Recuerde que estamos hablando de un tipo que no debe ser violento ni estar armado ¿Entendió? Venga, a moverse Disculpe, mi identificación, por favor Espérese Quítese la gorra Disculpe Lo tengo localizado Sí, hasta el fondo Voy al lugar Todo el mundo quieto Identificaciones, por favor Alberto Álvarez Navarrete O Popó, como te gusta que se llame Estás detenido Esto es muy serio Estás implicado en el robo del busto de Cirilo Villaverde Ah, pero es que yo no sé nada de eso Te advierto que esto es grave Mejor que me digas lo que sepas Te va a ir mejor No, pero ya le dije que yo no sé media palabra de eso ¿Seguro? Ajá Hace unos días Un ciudadano de mi pueblo A quien conozco como Popó Me propuso el robo de la estatua de un patriota en La Habana Vieja Por lo cual me pagará una buena suma de dinero Eso es un cuento de... ¿De quién? No, está bien De Carmelo Yo se lo voy a contar todo Esto empezó hace como un mes Estás vigilando El viejo Pancho Hola a mi hermano ¿Cómo anda? Ahí ya tú sabes Estoy... Nada, estoy escuchado ¿Hay un negocio ahí para los viejos amigos? ¿Los años? Siempre hay algo Alberto Lo que pasa es que a veces son negocios muy viejosos Siempre que el riesgo valga la pena Los negocios se asumen Entonces Ahí él me dijo que Que había un hombre que pagaba muy bien Porque alguien se robara la estatua de Cidillo Villaverde Y yo traté de buscar a alguien, ¿no? Pero no No lo conseguí Ni por cien ni por doscientos fulas ¿A quién le propuso el trabajo? A Carmelo A André Uno que maneja un visitaxi por ahí por Centro Habana Al Gordo Uno que se dedica a buscar transporte para la lisa ¿Qué dijeron? No, no, no Ellos dijeron que eso era un problema político Que... Que no, que no se iban a meter en eso Y ahí yo me di cuenta que... Que no, que me salía de eso también ¿Y Pancho? No, no, a Pancho no lo he visto más Eso se lo juro por mi madre No, a mí no me gusta estar metido en problemas de política ni nada de eso Yo... Yo voy a llevarlo en todo lo que yo... Lo que usted me pida Te conviene Pancho nunca te dijo quién ponía ese dinero y qué iban a hacer con el busto ¿No? No, él me habló de un... De un tipo ahí que... Que quería llevarse el busto para afuera, ¿no? Pero yo pienso que eso es un cuento chino Porque, a ver, oficial ¿Quién va a querer un busto de Cirilo Villaverde? Francisco Jardines Frutos Más conocido por Pancho Librero Fue trabajador del Instituto Cubano del Libro No tiene antecedentes penales Aunque se conoce que mantiene negocios con extranjeros en las esferas del libro Cuadros y objetos de arte Ahora te imprimos seis copias de su foto ¿Algo más? Aquí tienen la dirección El nombre de la esposa El lugar donde ella trabaja Recuerden que es importante la localización del objetivo ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos a marcha! Hablé con Marcelo y hasta el momento no se ha producido ningún intento de sacar el busto del país. Pero pueden estar preparándolo. El librero tiene vigilancia permanente, lo que creo que no debió dársele mucho tiempo. Con calma, esto puede tener dos o tres lecturas. Vamos a poner lo que tenemos sobre el burro. Hay una figura desaparecida. El financista. El hombre que puede estar ligado con el enemigo. Jefe, si usted me regala un poquito de café. No, café y almuerzo también. Hoy tenemos pollo. Hay que aprovechar. ¿Sí? Caramba, el gudín, al fin enseñaste los dientes. Compadezco a tu novia. Mi novia. Mi novia está a punto de votar. Teníamos que habernos casado allá. Mío. La segunda suspensión en un mes. La vida es dura. Dale, vamos a almorzar. ¿Sí? Vamos. ¿Qué tenemos? Bueno, un chicle y un cabo de tabaco encontrados en el lugar. También un cabello humano. Se ha establecido el patrón de ADN de los posibles autores. Tenemos también huellas de calzado. Entonces tenemos elementos probatorios. Si capturamos al autor del hecho, podemos llevarlo a un tribunal. Sin duda. Sí, pero primero hay que capturar. Es lo más difícil. Bueno, eso será para ti. Para mí lo más difícil es obtener elementos de prueba. Es bien poco lo que tenemos. Lo que sí sabemos es que en Miami hay objetos de patrimonio que han salido de aquí. Ven acá y hemos recibido algo del exterior. Panté a la vez que te dicen. Como si le estuvieras pidiendo ayuda. Si no sueltan nada, tú sabrás qué hacer. Había pensado que quizás aparecería alguna persona relacionada con él. Corremos el riesgo de que se alargue demasiado esto y nos desaparezcan definitivamente el busto. Te recomiendo que hables con el tal Pancho. Oriente, el hombre da por baratillo camino a Narciso López. Ok. Francisco Jardín, Pancho. Sí, ¿qué se le ofrece? Acompáñenme, por favor. Pero ya... Permiso, Teniente Coronel. Puede. Buenos días. Buenos días. Soy el Teniente Coronel Alguín. Se le ha llamado a la unidad para verificar unas informaciones. Bueno, usted dirá. Se está trabajando en un caso sobre alguien relacionado con usted. O que se le ha visto relacionado en negocios con usted. Bueno, yo me dedico a comprar y vender libros. Y tengo mi licencia para ejercer ese trabajo. ¿Puedo mostrarte? Alberto Céspedes. A veces se le conoce con el alia de Popó. ¿Lo conoce? Bueno, sí, lo conozco. Me ha traído negocios. Es decir, personas que quieren adquirir un libro. O un cuadro, o una obra de arte, o cualquier objeto de valor. Usted no tiene licencia para esos negocios. Es cierto. A veces esas cosas pasan. Van de un negocio a otro. Si no lo hace uno, lo hace otro. Y tengo familia, una casa y responsabilidades. ¿Conoce del robo del busto de Cirilo Villaverde? ¿Le comentó al ciudadano Popó sobre ese asunto? No sé. Uno dice tantas cosas. A veces, no sé, dice chistes. Popó, que está detenido como sospechoso del robo. Dice que usted le ofreció un dinero por buscar a quien cometiera el robo. No, no, la gente malinterpreta y... No sé, a veces uno dice cosas sin pensarla. Ese hombre está inventando cosas, Pancho. No ofenda a mi inteligencia. Queda detenido como sospechoso del robo. Recuerde, reflexione, haga memoria. Cuando eso ocurra, hablamos. Adelante. Permiso. Sí. ¿Cómo te fue con el tal Pancho? Eso lo va a decir el tiempo. El hombre comenzó a decir una cantidad de mentiras tan absurdas que yo decidí dejarlo detenido. A ver si se le reflejaba la memoria. Lo cogiste fuera de base. Él no se esperaba la jugada que le hice. Accidentalmente le pasé a Popó por delante y el hombre no sabía que lo que iba a inventar. Tú verás que va a cantar un reggaetón interminable. Donde uno menos se lo piensa, salta algo. Como decía un poeta, Luis Rogelio Nogueras, tanto miedo a los perros, hasta que lo mordió una gata. Patrulla 851, procede a adelantarse al lugar donde hay un hombre con camisa gris, pantalón de mezclilla, gorra negra. Posee una mochila, por favor solicite la identificación. Proceda a conducir al ciudadano a la unidad de Cuba y Chacón. Uno menos en la calle. Oficial de Buenia. Oficial de Buenia. Usted me ocultó algunas cosas sobre su salida del Instituto del Libro. Trataron de hacerme un número 8, pero al final me dieron la baja. A veces la gente enseña la colita y no la cortamos a tiempo. Usted no es ningún santo como anda pregonando y lo sabe. Bueno, bueno, pero es del abogado que quiero hablarle. ¿Y a lo otro o pasó? ¿Quién es el abogado ese del que habla? Es una persona que conozco de venderle libros. He tratado con él varias veces. Un hombre de mucha cultura, que se viste bien. Es correcto al hablar. Es habitual de los bares y restaurantes de la zona de la Plaza de Ángel. ¿Cuándo le habló del asunto del gusto? Una tarde le estaba en un bar de por allí, de por la zona, y fui a llevarle un libro que me había encargado. Un café y una cerveza para lo amigo. Su ejemplar de la eneida. Finalmente lo he conseguido. ¿Cuánto es? 15, si le parece bien tarde. ¡Malgo! Para los tiempos que vivimos. Es así. Pero bueno, el dinero todo lo puede. Mire, a veces, Pancho, a veces. Tengo un amigo que paga cualquier cantidad por el gusto de Cilindro Villamorbe. Está en la luma del ángel. Es un coleccionista. Pero eso habría que robarlo, y es peligroso. Los caprichos se pagan caros. ¿Y cuánto pagaría ese amigo suyo? Más de lo que ganas en un año, vendiendo el libro. Mira, a ver si busca alguien que quiere hacerlo. Todo por la cultura. Por nuestro gran amigo. Bueno, Cilindro. Qué linda Cecilia, compadre. Yo te digo así, que si tú me representas, dejo de tu madre. Pero, Cilindro, mi socio, ¿Cómo tú te llamas? Te presentas, mi socio, Cilindro. Pancho, me llamo Pancho. Tranquilo. Dale, dale suave a eso. ¿Qué son bojitos más ricos, macho? Me obsesioné con la idea del dinero que iba a ganar. Y decidí buscar a alguien que se comprometiera a hacerlo. Y entonces fue que hablé con el tal Popó, que por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Pero bueno, pasaron las semanas y no logró a nadie. Y usted buscó a otra persona. No. Resistí. De verdad, no busqué a nadie más, se lo juro. Muy bien. Descanse, duerma. Estará agotado después de un día como el de hoy. Y siempre se olvidan detalles. Oficial de guardia, condúzcame el detenido al cuarto interrogatorio. ¿Y el profesor? ¿Recordó? He recordado que una vez dijo que trabajaba en una firma extranjera, que era abogado. ¿Y lo creyó? Sí. Escuché dar una respuesta de tipo legal a un empleado de ambos mundos que habló con mucha fluidez del tema. Me habló de una firma extranjera, pero no dijo qué firma era ni a qué se dedicaba. No. Creo que dijo que era en Habana Vieja, pero no estoy seguro. ¿Y no hablaron del lugar de vivienda? No había intimidad ni confianza para eso. Creo haberlo visto una mañana caminando por Neptuno y atravesar el parque central hacia Obispo. Pancho, son las dos y media de la mañana. Y creo que esta hora no es una respuesta. Si usted no precisa, ¿nos va a acoger aquí al amanecer? Es eso, sí, sí. Venía por Neptuno y atravesó hacia Obispo. Creo que usted tiene buena memoria. ¿Estaría dispuesto a hacernos un retrato hablado del abogado? Mire, yo voy a colaborar con ustedes. Le indicaré en cuanto lo vea quién es ese maldito abogado que me ha creado este problema. ¿Usted se creyó lo del coleccionista? Le voy a ser sincero. Estoy convencido de que ese hombre trabaja para la gente de Miami. Y yo le voy a hacer una pregunta y procura no equivocarse en la respuesta. ¿Por qué está tan convencido? Porque él dijo que ese busto sería parte de una réplica de la Loma del Ángel que se estaba haciendo en Miami. Al parecer, Pancho quiere colaborar de verdad. Limpiarse un poco. Esto parece confirmar el destino final del busto de Cirilo Villaverde. Usted sabe lo que es la fatalidad en persona. Yo soy la fatalidad en persona. ¿No puedo tener ninguna delicadeza como ella? Tranquilo, Oriente. Que lo que está para ti no hay quien te lo quite. Sea bueno o malo. Oye, hasta me viene de la cabeza, chavo. Bueno, deja eso ya. Ahí tienes el retrato hablado. Le indicas a tus hombres que sigan a la persona hasta donde vaya, con discreción. Y cuando estén seguros de que no se ha percatado le hacen una foto al otro. ¿Está claro? Correcto. Efectúo. ¿Cómo va la tarea? Hasta ahora nada, pero ya tendremos algo. Estaba pensando en dos cosas. Una, en las embajadas. En las oficinas comerciales de esas embajadas. Y otra, en el ojo del comercio. En ella estoy ahora. Empresa por empresa. Con la juventud de quien pueda. Coronel, le envió un estudio sobre la arquitectura. Barrio Jesús María. Características arquitectónicas expresarnos vos. Es interesante. Sobre eso vamos a hablar en otro momento. ver. Noel no pudo haber inventado todas esas historias. Así que algo de cierto tiene que haber detrás de todo esto. Eso también queremos nosotros. lo importante ahora es encontrar al tal abogado. ¿Y no ha aparecido ninguna otra señal? Hasta el momento no tenemos nada. Te vamos a dejar salir, pero con una condición. No, yo estoy dispuesto a colaborar en lo que sea. Para mí ha sido suficiente. Pancho, sigue con tu vida normal, con la venta de tus libros. Nosotros vamos a estar muy cerca de ti. Muchas gracias. No lo voy a hacer quedar mal. Eso no quiere decir que estés exonerado de culpa. Adelante. Permiso. Sí. ¿Algo del abogado? Cuando hable con mi gente le digo. Aunque todavía no se ha logrado encontrar ninguna señal. Marcelo logró alguna información de Miami, pero nada concreto sobre este caso. Mañana sabremos si hay que seguir esa señal fuera de las costas. Pensamientos positivos. Aunque te recomiendo echar el vistazo a otras variantes que vamos a necesitar. Vamos a revisar todo de una punta a la otra. Mire, jefe, ahí está todo. Hora por hora. Primero toma café, ¿no? Buena idea. Costa 2-16. Diríjase desde su punto a Obispo y a Huacate. Un ciudadano acaba de ser víctima de un hurto de alcanterismo. Y el anciano reportado como desaparecido por sus familiares fue encontrado ayer por uno de nuestros agentes en el parque de la fraternidad. Esa es toda la información que tengo por ahora. Robertico, lo de la pieza de repuesto se lo pasas a Pablo. Que opere contra esos elementos y me presente un plan del operativo. Permiso para retirarme del desfacho con los investigadores. Puede. Oriente, tus agentes se mantienen en las mismas misiones, poniendo énfasis en el asunto del busto de Cirilo Villaverde. La historia del libro aquí, Jorge, entremez y una cerveza. ¿Oficial Algodín? Ah, mire. Acaba de entrar ahora mismo en el Hotel Santa Isabel. ¿Estás seguro de lo que me dices? Bien, correcto. Si no hay dudas, operen ahora mismo y tengan en cuenta el lugar donde está el objetivo. El hombre está sentado en la cafetería del Hotel Santa Isabel. Debe tenerlo la cámara H7 de mediana estatura, canosa y viste camisa azul oscuro. Positivo es nuestro. Me hago cargo. Saca al testigo de la zona inmediatamente. Bien, salgo del aire. Gracias, Jorge. Lo de la réplica de la Loma del Ángel en Miami parece que es cierto. Aquí está la información recibida. Muy interesante. Todo parece indicar que el hombre que ha dado las informaciones al menos en este sentido no ha dicho mentira. Silvio, pásale esto a Algodín y mira a ver si aparece algo nuevo respecto al abogado. Tranquilo y sin espectáculo. Derechito para el auto. Pero qué pasa, yo no soy un ciudadano respetable. acompáñame. definitivamente con todo lo que le he demostrado, usted sigue insistiendo en que es inocente. Sí, lo soy. Pues le aconsejo que lo piense bien. Si el busto de Cirilo Villaverde no aparece, su situación va a empeorar de forma muy importante. Ya tengo localizado al tal Caneca. Sí, coronel, no se preocupe. Sí, Argudín. que Oriente que Oriente se encargue con sus hombres de hacer el estudio y el levantamiento de la zona donde vive Caneca. El tipo le llaman por el alias El Caneca. Un delincuente viejo, pero lo más importante es que ha sido visitado por un tal Cheo que es Albañil. ¿Se dan cuenta de un Albañil? Robertico, búscame al tal Cheo ese. Justifica su presencia con cualquier pretexto, pero eso ya. Mira, esa tarea se la da al jefe del sector para que sea más lógico. No, regreso con él en diez minutos. Es aquí mismo cerca antes de ir. Eres visita frecuente de Erasmo López Fundora, alias Caneca. Sí, sí, somos socios, quiero decir, amigos del barrio. Y has visitado su casa en los últimos tres días. A mí me gustaría saber para qué. Fui a su casa a prestarles unas herramientas ahí porque me dijo que quería hacer un trabajito en casa de su amigo de Peca. Luego me la volvió y ya. ¿Qué herramientas? Dos cinceles, una mandarrita, un alicate, un destornillador de estrías y uno plano, sí. Eso era todo. ¿Pasó algo oficial? ¿Tú sabes que se robaron el busto de Cirilo Villaverde? ¿Y que se utilizaron herramientas como esa que tú has mencionado? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted, coronel? Oiga, mire, mire, con el mayor respeto que usted merece. Óyeme, coronel, yo... yo en mi vida he estado preso. Yo no soy un delincuente. Mire, yo soy un simple asbañil. ¿Qué? 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 Procede la detención del tal Canecas y roguemos que el busto se encuentre todavía ahí. ¿Qué? ¿Qué? Oye, va, dije, eh. Erasmo López Fundora. Traigo una orden de registro firmada por el fiscal y los testigos de la cuadra. Oye, estamos palta. ¿Qué significa esto? No sé, un registro en mi casa. ¿Dónde está el busto de Ciri? ¿Lo voy a ver? Este Ciri, lo voy a ver, de número uno, con ningún Ciri, lo voy a ver. Procedan a detener al... Aguantan eso. ¿Qué es lo sacado de ellos? Eh, eh, a ver, suave, 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 suave. Suelta, aquí no vas a encontrar nada. Aquí no vas a encontrar nada. Jefe, aquí está el busto de Ciri, lo voy a ver. Lo hicieron entre los dos. Yes. ¿Cómo dicen? Sí, conmigo iba otra persona, pero se piró al otro día. ¿Y cómo se llama? Le dicen el pega, pero yo no me sé su nombre. No sé, creo que se llama Gerardo, Gerardo, no sé, no sé. ¿Cuánto le iban a pagar por el trabajo? 200 caños, C.U.C. C.U.C. que lo iba a pagar un abogado ahí. ¿Y cómo surgió el negocio ese? No va a subirlo, como sugen todos los negocios en la calle. Nada, un consulte mío que tiene una carrería, él lucha ahí en, ahí en la feria, llevándole cosas a la gente esa, que vende souvenirs y toda esa historia. Y nada, él me echó pila de cómo era el negocio. ¿Cómo? Que me echó pila de cómo era el negocio, que me dijo, me presenta a un tipo ahí que se llama Pancho, y ahí Pancho me dice cómo es, y Pancho me enrola. y después nada, conozco un tal abogado ahí que era el tipo de igual. Tu expediente es largo, dos robos con fuerza, estafa, desacato, pero esto es más grave. Dime lo que sepa, no me ocultes nada, más te conviene. Primero háblame de Pancho, y después aclaramos lo del P.K. ¿Cómo lo voy a decir de Pancho? No sé, Pancho es un puntico para mí. De hecho, él viene y me propone el negocio como si eso fuera a llevarse un ladrío a la esquina. Lo que pasa es que uno está quemado, y tiene tremenda paz madera, y por supuesto, para asumir el negocio. En medio que eso era para, para un coleccionista. ¿Qué me importa a mí para quién era? Yo lo que quería era el money mío. Total. Mira ahora dónde estoy. Dime cuál de esos es Pancho. Es así, una relación de varios años. Él es mi cuñado. Manuel Martínez Peralta. ¿Es un hombre de la fundación? Bueno, se considera un hombre que lucha por los derechos humanos. Este proyecto, ¿cuándo llegó a sus manos y por qué vía? Hace dos meses, una persona que viajaba a Cuba la clave venía dentro de una camisa que mandó mi esposa, hermana de Manuel, como ya le dije. ¿Y qué objetivo tenía hacerse ese busto? Querían exponerlo en un lugar que piensa en llamar La Loma del Ángel. Yo considero que es por la novela de Silvio Villaverde, de Cecilia Valdés. ¿Y usted, abogado, qué ganaba con este lodo? Salir en la misma lancha que iban a sacar el busto. ¿Por dónde y cuándo pensaban hacerlo? Por la playa del Chimo. El día y la hora sería fijado por una llamada telefónica. La clave que me darían sería mañana al mediodía. ¿Qué número llamarían? La casa de un primo mío que está de viaje en España. ¿Ese primo sabe de sus actividades? No, no, no. Absolutamente no. Él fue a visitar a unos familiares a España. Mi primo se nombra Melquiades Aguilera López. ¿Qué dice el puerto? Se dio cuenta que estaba perdido. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Tengo que hacer una consulta y actualizar las informaciones que nos han llegado de Miami. Teniente Coronel, los robos anteriores financiados desde los Estados Unidos se han comprobado. Hemos avanzado en el conocimiento de hechos similares ocurridos en años anteriores. Un ejemplo de ellos son las partidas de nacimiento de José Martí y Félix Varela robadas de la iglesia del Ángel a solicitud de personas de Miami. Bueno, Silvio se está encargando de comprobarlo del apartamento. Aquí tiene lo que me pidió el PECA. Varias causas. Pero lo principal es que escapó de una unidad policial en la Liza hace 15 días. ¿Y qué hace en esa unidad? Lo llevaron como partícipe de una reyerta. Realmente se aprovechó de las circunstancias. Eran varios a altas horas de la madrugada. ¿Y cómo saben que era él? Uno de los que participó en la bronca lo delató. Ajuste de cuentas. ¿Qué hacemos con este bandido? Entre sus vínculos aparecen dos mujeres. Las dos del barrio de Jesús María. Yo voy a seguir trabajando por esa señal. Quizás aparezca algo. Everaldo Ortiz Sanz. Este muchacho se ha pasado la mitad de su vida en prisión. Esos son los pasos que vamos a dar a partir de tener la absoluta certeza de que todo esto es serio y firme. Procederemos tomando las medidas de aseguramiento. A veces Miami montan estos falsos shows. Es una forma de sacarle dinero a los americanos. Sí, pero a veces son proyectos reales para seguir viviendo de cosas como esta. La decisión está tomada. Solo nos resta esperar a ver qué sucede. Richard, debes comunicarte con tu hombre en La Habana. Estamos de acuerdo en proceder, pero para efectuar el movimiento tu amigo debe depositar el dinero en mi cuenta. No soy patriota. Esto lo hago por dinero. A mí me sucede lo mismo que a ti, Alfred. Lo mío es la plata. A mí me interesa un comino cirilo vía verde y a la cabeza un guarano. La gente, digo, hermano, es la que tiene que depositar el dinero en tu cuenta. No te preocupes que hoy yo por la noche me comunico con mi contacto en el sitio. Ok. Ok. Oye, Richard, la vieja sale para allá después de la medianoche del sábado. Todo será como lo convenimos. ¿Ok? Bueno, si viene, nos vamos a agarrar. Ya la operación está preparada. Negativo. No tenemos nada que reportar desde el puesto de mano de por la frontera en la cuadrícula. Correcto. Estamos a la espera del objetivo en el lugar indicado. De haber cambios, avisar para poner el dispositivo de la segunda variante en acción. Correcto. Nos quedamos a la espera. Sí, sí, sí. Sí, sí. Correcto. Silvio Marcelo. Paso a posición 2 y esperen órdenes para abandonar sus puestos. Correcto. Seguimos en espera. Oye, esa gente es la que tiene que poner el dinero en tu cuenta. Si no lo hacen es su problema. Así que baje, baje al proyecto La Loma del Ángel. Bueno, men, la próxima vez será. Mi lancha está en el muelle. Y yo estoy aquí en Jallalía tomando mi cervecita. La operación se frustró porque quienes tenían que poner el dinero no lo pusieron. Sin dinero, nada. Entonces, Cirilo Villaverde regresa a su lugar de origen. Por nuestra parte, no hay objeciones. En nombre de la operación del historiador queremos agradecer a las fuerzas de la policía la recuperación del busto de Cirilo Villaverde al cual nuevamente lo ubicamos en su pedestal aquí en la Loma del Ángel. Lugar que le inspiró a él a... Ahora, únicamente nos falta encontrar al PECAS. Ese caerá más temprano que tarde. Para mucha gente este será algo de unidad. Por el delito de robo con fuerza en las cosas fue sancionado a siete años de privación de libertad Erasmo López Fundora. Por el éxito de la recién concluida operación compañeros los felicito en nombre de la jefatura. Bien, ahora vamos a hablar de los casos recibidos en las últimas 24 horas. Robertico. Informo como oficial de guardia saliente tuvimos siete casos de ellos tres importantes. Se realizó la operación contra los vendedores ilícitos de obispos y contra los que venden perros en la calle. Compañeros, es una vergüenza que agentes jóvenes que pueden servir para algo útil y estén vendiendo animalitos en la calle. Se impusieron ocho multas a estos ciudadanos y hubo un detenido por alteración del orden y desacato de la autoridad. Los casos más graves. Tenemos el asalto a un extranjero en plena vía pública que no se ha podido determinar quiénes son los autores. No tenemos ningún indicio. Sí, estamos trabajando con un testigo pero no ha resultado muy seguro. ¿Y dice usted que se la robaron ahora mismo? Un momento. Atención a las unidades que realizan el servicio de vigilancia. Estar muy atentos a una moto marca Yamaha con placa particular HB236 colores negro y rojo. La misma fue robada en la calle Prado en caso de ubicar detener e informar al control. Correcto, coronel. Nos ponemos en movimiento. Caballero, vamos a verlo. Venga, estamos en la calle Mercaderes. Arriba, que para luego estarte. Venga. ¿Qué tenemos? El cadáver de una mujer de unos 60 años cuya muerte data entre 24 y 48 horas en estado de putrefacción. Al parecer, víctima de un golpe por objeto contundente en la región frontal de la cabeza. O sea, que la causa de la muerte es producto de ese golpe. No se observan otros golpes, pero sí apreciamos un surco alrededor del cuello donde al parecer pendía una cadena. debe ser el desprendimiento de algunos gobiernos. Quizás de alguna cadena que llevaba que suponemos la hayan robado. ¿Alguna otra cosa de interés? Bueno, lo más importante es que no hayan forzado ni fracturado ni una puerta ni una ventana, lo que indica que ella le abrió a alguien conocido o que esa persona tenía llave de la casa. También le encontramos esto. Dentro en el estuchito había 78 PUC y 120 pesos cubanos. Al parecer el ladrón desconocía que dentro de este estuche estaba ese dinero. Lo que significa que esa persona no era íntima de la oxisa. Eso parece. También se observan que faltan algunos cuadros en la pared. Se nota por la diferencia de color bien, bien, bien marcadas. Pues hay que buscar personas que den fe de la falta de otros objetos. ¿Nombre de la oxisa? María del Carmen Barreto Arguelles. El carnet de identidad se encuentra en un nylon en mi maletín. El carnet de identidad No se pueden encontrar huellas de olor Con lo cual el trabajo con el perro no dio resultado Por el fuerte olor Salvo la guayaba con una mordida que pudiera ser del asesino No he encontrado nada útil, la verdad Hace falta que Robertico venga con algo Esa mujer no salía de su casa Las únicas amistades eran esta señora Denita y otra que viva a doblar que está ingresada Creo que tuvimos mucha suerte Lo que nos dio cosas muy interesantes Está lo de la reparación de la casa Eso nos va a llevar a las bañitas que estaba trabajando ahí Recomiendo que utilice los archivos del videocámara Una de las cámaras está captando constantemente esta calle Así se hará Un detalle que hay que tener en cuenta Es que el dinero que había en el objeto ese de cuero El ladrón no se lo llevara Bueno claro, eso puede ser un acto consciente de desinformación Emilio, cada vez que hay un problema en la zona te toca a ti Sí señor, pero como dice acá el teniente coronel La vida continúa Pero eso es verdad Uno hace los planes pensando que se va a ir tranquilo por la esquina Y de pronto a correr Quédate a Emilio para que veas videos Te conoces todo el mundo en este barrio Son muchos años en el mismo lugar 15 en este consejo Aurora Fajardo Nenita Hablaba día a día por teléfono con Loxis Y tiene cosas muy interesantes que contar Tantas que vine a buscarlo Jefe, esa mujer tiene en su mente la imagen de Tony ¿Quién es Tony? El hombre que estaba trabajando en esta casa Un hombre que nadie había visto Interesante eso Robertico Pide a la Etexa un listado de todas las llamadas Que se hicieron y se recibieron a ese número Parece ser que el teléfono era algo muy importante en la vida de esa mujer Esta mujer apenas salía de su casa y recibía muy pocas visitas A mí me parece que usted debería hablar con Nenita Bueno, yo le contaba al compañero que Que ella era mi mejor amiga, ¿sabes? Todos los días hablábamos por teléfono y me contaba cada cosa Y me decía todo lo que ella le... Nenita, vamos al tema del crimen Estamos apremiados de tiempo Ustedes no se pueden imaginar Como a mí me ha dolido su muerte Pero no se preocupe No se preocupe que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlo Ay, pobrecita Ella estaba tan contenta Tan ilusionada desde que ese hombre llegó a su casa ¿De albañil? No, albañil y plomero y artesano Y sabía hacer de todo Si ella decía que tenía unas manos de oro Y es muy sinvergüenza también Sabía enamorarla y hacerse el dulcecito y el cariño ¿Usted lo vio en alguna ocasión? Lo que pasa es que ella me lo describía de una manera tan... Gráfica Exacto Que yo lo tengo aquí, mira Lo tengo aquí como si fuera una foto Que ella me contaba cada cosa Yo creo que todo eso empezó hace más o menos 20... 15 o 20 días Buena ¿Usted es el señor que me manda la ala? Me han dicho que usted tiene unas manos de oro Demuéstremelo arreglándome una comadrita que se me ha dañado Venga, por favor En esa misma tarde ella me llamó Me parece que el hombre la había cautivado Bueno, como dicen los jóvenes ahora, que estaba muerta con él Mi vida va a cambiar, mi hija Lo siento Ya me arregló la comadrita Me arregló el reloj de pared El tanque del inodoro Todas las llaves de agua de la casa Uy, todo con una rapidez tremenda Ay, mi anita, me mira de una manera ¿Y te cobró muy caro por eso? Cobrarme, ay no, no No, no hablamos de eso Él solamente almorzó y hablamos del futuro ¿Futuro? Sí, sí, quiero decir de trabajos futuros De pintar, de hacer algunos arreglos De hacer un lavadero mayor en el patio Algo de electricidad Esas cosas ¿Y es muy viejo? Ay no Es como... Como de 40 años Tal vez un poquito más Pero mira, es... Es alto Tiene un color precioso Es fuerte Tiene unos ojos Maravillosos Ay, nenita, es un encanto de persona Oye Yo creo que tú vas muy rápido con ese hombre Ay no, muchacha Descuida, descuida Es solamente que me gusta admirar lo bello Mire, esta es la foto que yo le prometí al compañero Necesito esta foto, nenita Podría ser de mucha ayuda Ay, pero claro, mi hijo Si ya yo le dije que lo iba a ayudar en todo lo que pueda También necesito su presencia en el apartamento de María del Carmen Si usted pudiera ir mañana allá Pero claro Bueno Si el joven me ayuda a subir las escaleras No se preocupe que mañana paso a buscarla De la cámara que tienes en Peñapobre y Aguiar Necesito las imágenes grabadas entre los días 17 y 22 ¿Ya? Ruedala Dígale que apare Ese tampoco es de la zona Sepárame ese enlace Y detállame el rostro si es posible Ese es el hombre Vea como se separa del grupo cuando terminan de bajar el cadáver Parece asustado Regreso al lugar del frío Refran que se hace reír Ah, mira Faltan las cuatro copas de Bacaraz Y dos candelabros Dos candelabros que eran de bronce Tres cuadritos Tres cuadritos Originales, originales, originales Oye, él sabía lo que hacía Porque mira, ese es un Cosme Provinza Pero claro Es una lámina Por eso no se la llevó Y mira No quedó ni un disco compacto Todo eso estaba lleno de disco compacto Habría que revisar los escaparados, ¿eh? Claro, porque ella tenía ropa muy valiosa ¿Sabes? Que trajo de Nueva York Bueno, yo creo que ya, ¿no? No queda más nada por revisar Yo creo que ya todo lo vio Bueno, el muchacho hizo una lista Él es un muchacho muy cuidadoso Mire, nenito Bueno, hijo Pudiera ser, pudiera ser Interesante este método Tengo a Raida trabajando en un esquema muy general de este hombre ¿Qué sabemos de él? Tenemos el ADN A partir de la saliva que dejó en una guayaba Que se supone que murió La huella de la arcada dental Que como usted sabe es irrepetible Un par de huellas dactilar Y una huella de calzado No, y la declaración de nenita Que esperemos tenga tan buena memoria como parece A través de nenita sabemos que este hombre es conocido como Tony Suponemos que se llama Antonio Sí, pudiera ser Vivió o estuvo preso en Matanzas Y llegó a María del Carmen a través de una señora Que vende dulces en la terminal de trenes o cerca de la terminal ¿Cómo se llama esa señora? ¿Se sabe el nombre? Lala Bueno, le dicen Lala Robertico lo está buscando Bueno, con esta tentativa de fotografía Podemos ir buscando entre los joyeros Y los que se dedican a comprar objetos robados Oriente y Robertico están en función de eso Usted es Lala Sí, ¿qué desea? Mire, yo soy oficial del Dede Estamos investigando un suceso que ocurrió aquí O asesinado ¿De quién? Una persona que usted conoce María del Carmen La pobre ¿Cómo fue eso? Bueno, ya le dije, investigamos Necesitamos saber todo Sobre un apañique trabajado tú Se parece a Tony Lo único que todavía era la nariz Y los labios y la cara Un poquito más estrecha A mí me gustaría mucho que usted hablara con uno de mis compañeros Sí, sí, ¿cómo no? Déjeme hacerle una pregunta Usted lo ha visto últimamente No sé, ¿sabe dónde vive? No Hace como un mes más o menos que no lo veo Pero Oriente Era un hombre decente De trabajo Y la dirección No se la puedo dar porque Realmente lo conozco de vista Cuando pasaba por aquí Ya Aquí tiene, coronel No, no Capitán Ajá Pues si usted sabe que yo he estado pensando mucho Sobre las conversaciones que yo he tenido con María del Carmen Bueno, para ver si yo podía entender el motivo de su crimen, ¿no? Y le doy cuenta de que ella había cedido mucho ante Tony ¿De qué manera? Debilidades Debilidades que tenemos las mujeres Nada que se había enamorado, capitán Está buen día, mi vida Descansa un poco Estás en esto desde esta mañana Descansa que te tengo preparada una meriendita rica Vivo los días más felices de mi vida Tú ten cuidado, Mari Mira que los hombres son de Anja Si hacen el muerto para verle qué es lo que le hacen Y después aprovechan de las debilidades de las mujeres como nosotras Ay, no, nenita Así es Ay, no, ese tan cariñoso, tan suave Es una cosa así como Como un novio de la adolescencia Por las cosas que hace No lo deje llegar muy lejos Mira que hay mucha diferencia de edad Él quiere penetrar en mi vida, nenita A lo que está logrando Pero ¿hasta dónde ustedes han llegado? Yo te tengo que dejar ahora, nenita Porque estoy muy, muy ocupada Luego te llamo, ¿sabes? Chao Usted sabe, capitán Que en una de las últimas conversaciones que yo tuve con María del Carmen Ella me dijo que Tony quería venir a vivir para su casa O sea, que se quería unir con ella Pero tenía sus dudas por el problema de las diferencias sociales, de edad y todo eso Pero en el fondo, ella estaba enamorada de él ¿Y siguieron hablando cada día? Bueno, no, no todos los días Pasaron unos días y ella me llamó el sábado muy, muy, muy alterada Porque dice que le estaba haciendo una carta a Tony Donde le informaba que iban a terminar sus relaciones ¿Y habían tenido relaciones íntimas? Bueno, a mí me parece que sí, que las cosas habían llegado bien lejos Ay, quizás la carta fue lo que... Nunca encontramos esa carta Querido amor Mi roble de olor No es posible continuar Todo se opone a ello Hay demasiadas diferencias Mis familiares no estarían de acuerdo Ni mis amigas Todo está en contra nuestro ¿Usted cree que ella ha entregado esa carta? Sí Yo creo que eso fue lo último que ella hizo Te dijo, nenita Ahí viene Tony En otro momento habla Espérame en el cuarto No, no he comido nada No importa lo que sea Guárdame algo Bien Un beso, mi amor Me dieron que no había bajado a comer nada Como acepta piso, aunque sea Gracias Me hacía falta, ¿sabes? No me dale Métela una mordida, eh Pues no me la despreces Informa de manera concreta Necesitamos propuestas ¿Resultados? Encontré un jueguero que dice Que le propusieron la cadena con el medallón que aparece en la foto Pásale esa información a Robertito La tal Lala no conoce el apellido de Tony Ni dónde vive Al menos sirvió para conocer que el retrato hablado funciona Ella lo reconoció Lo que con los labios más finos y la nariz y la cara más estrecha ¿Conoce alguna persona que esté vinculada con el tal Tony? Nada de nada Pásale los detalles a Caiga Cuéntamelo del vendedor de materiales Bueno, le di las indicaciones a mis muchachos Para que hablaran con los arbañiles A ver si alguno sabía algo del tal Tony Sí, pero ese no es arbañil No, es un tipo de confianza Es lo que hace venderle materiales a los arbañiles Trabajas a legal Sí, teme este hombre para la unidad de mañana A las 11 de la mañana Correcto Bueno, me retiro Que tengo que llevarle una pizza a una compañera Eh, Oriente Esa compañera no come pizza No hay dudas Estos eslabones Pertenecen a esta cadena ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un robo en un lugar donde se cometió un crimen Bueno, yo tengo mucho cuidado con la compra de cualquier prenda Pues no me dedico a eso Mi trabajo es fundamentalmente fundición y remodelación de objetos de plata Para mí, vamos a hablar con confianza Estamos buscando al asesino de una ciudadana que vivía en La Habana Vía Muerta hace unos días ¿Y hay alguna descripción del supuesto criminal? Si me la muestra Bueno, tenemos un retrato a un lado que nos puede servir Ya ¿Qué va? Este no es el hombre que me trajo la cadena No se parece a mi remoto a mi Vamos a necesitar que usted nos haga un retrato a un lado del hombre que le trajo la cadena No hay ninguna dificultad Es más, yo le aseguro que ese hombre es del barrio No lo he visto antes Si lo mandé a buscar Es porque necesito encontrar a ese hombre Y me han dicho que usted es alguien quien puede confiar Pregunte lo que quiera En principio, estar seguro de que hablamos de la misma persona ¿Cuál de esos es el tono del que usted habla? Este es Tony Háblemelo Es Albañil Y varias veces le he llevado materiales a La Habana Vieja Y a Centro Habana ¿Dónde vive? Cerca de la terminal En la calle Vives O donde mismo salen los carros que van para Willis ¿Lo ha visto acompañado de alguien? No Siempre anda solo ¿Alguna otra cosa que recuerde? Sí Usa un par de botas carmelitas y altas Si lo veo ¿Qué hago? Trátalo como si nada Y luego me llama este teléfono Este es el hombre que el joyero dice Le llevó la cadena y la medalla ¿Podemos confiar en su memoria? Podemos El joyero además también es dibujante Además es una persona seria y políticamente confiable Entonces lo que tenemos que hacer es poner en función el sistema para encontrar a este hombre Ya estamos trabajando en las reproducciones Le vamos a meter con todo Hay que reproducir por unos cientos esto Es muy importante que fijen bien las caras de esos individuos Fíjense que pueden estar ligados a un hecho criminal ¿Estamos? Mire, el capitán Roberto me sugirió que viniera a verlo Porque tengo una información importante para ustedes La escucho Mire, ayer hablando con mi hermana Ella se acordó que Tony le había dicho que estaba alquilado en la calle Inquisidor En casa de un marino o mariano o algo así ¿Algo más? Por el momento ¿Has visto esta persona por aquí? No, no, no No, no Gracias Bueno Yo quería verte a Ceres Oye Tú sabes que Pepe es mi socio pero no me puedes tirar esas líneas No te me quedes mudo que tú lo conoces bien Él es una anguila pero conmigo lo puede hacer mejor ¿Cómo que Pepe? ¿Qué Pepe es ese? ¿Qué Pepe es ese? ¿Cómo está hablando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo otro día en la esquina? Tiene pullover gris y pantalón de mezclillo Un momento para comprobar Ordena que acción realizo Solicite la identificación El objetivo debe esperar respuesta Manténgalo a corta distancia No levante sospechas sobre él Marisa, muéstrame al individuo y su antecedente Copia la información Dile al infante que procede a perder al individuo ahora mismo Y manda una patrulla a ese lugar A la orden Entonces Marino Él hace más o menos un mes y medio que se fue de aquí Dejó alguna prenda, alguna cosa Ah sí, una mochila y un par de camisas Pero al mismo tiempo me robó 200 pesos Y un televisor ¿Y usted no tiene idea de dónde puede haber ido? No, ni la menor idea Bueno Marino, nosotros traemos traje por algo más grave Yo necesitaría pasar a la habitación donde se quedaba Donde dejó las cosas Sí, cómo no, no hay inconveniente Si dé algo sirve eso para agarrar al desgraciado ese ladrón de Tony Venga, lo llevo al cuarto José Antonio Valdiriza Miembro de la Asociación de Artesanos de Tudor ¿Qué dio el primer interrogatorio con Barro? Hasta ahora nada de importancia ¿Y Raida obtuvo algo del tal Tony? Sí José Antonio Valdivieso Gómez Dos causas por robo con fuerza Una causa por estafa Y una por desacato a la autoridad en Matanza De donde fue liberado el año anterior Tenemos una buena forma Yo no sé lo que usted me está diciendo Le recomiendo que me sea franco, Barro Mire, si yo no estoy trabajando, eso es un asunto mío Y además, no encuentro dónde hacerlo Eso no es lo que opina su jefe de sector No, pero ¿qué tiene que ver el jefe de sector conmigo? Tiene que ver y mucho, Barro Como recluso, tiene obligaciones Sí, pero eso fue hace mucho tiempo Eso pasó Barro, usted anda en malos pasos Vendiendo cosas Artículos que muchas veces son robados Cadenas, joyas Eso hay que probármelo Se lo vamos a probar a su tiempo Usted se ha metido en un problema muy serio Yo hace meses que no vendo nada Yo estoy tranquilo Mala memoria ¿Vos se acuerda de esa cadena? Y tampoco conoce a esa mujer Esa mujer está muerta Alguien la asesinó para robarle esa joya ¿Quién me dio las prendas para venderlas? ¿Y dónde está? Estamos hablando de un asesino ¿Qué? Yo no sé dónde puede estar ese hombre Y yo solamente hice un negocio con él Nada más Negocio producto de un crimen No, pero yo no lo sabía Barro Usted está metido en grandísimos problemas Y creo que debe pensar un poco Y recordar ¿Pero recordar qué cosa? Algo que nos pueda conducir a Tony A José Antonio Valdivieso Recuerde que estamos hablando de un asesino Téngalo en cuenta ¿Qué cosa es aquí? Cualquier detalle puede ser importante Mire Yo sé que Tony va mucho a Uines Él debe tener algún pariente por allá O alguna novia No sé bien ¿Eso usted lo afirma O es una suposición? Bueno Yo coincidí varias veces con él En los carros de alquiler Que salen de la terminal del ferrocarril Bueno, yo necesito tu ayuda, Miguel Necesito un lugar donde enterrarme por un tiempo Te lo voy a agradecer toda la vida Mira, Tony Yo me prometí a mí mismo hace ocho años No volver a la cárcel bajo ningún concepto Te voy a pagar el favor Te lo voy a pagar Tú sabes que yo me la busco con mi artesanía Con mis trabajos manuales Estos hermanos Saben hacer muchas cosas No, no, no Yo no sé, Tony Yo no sé, mi hermano Yo no quiero complicarme la vida Conmigo no cuento Estoy enredada, Michelle Estoy enredada Pero tú sabes que yo me desenredo Algún lío gordo Tú tienes que tener encima A venir así Así como No, Tony, no Yo no me quiero complicar Yo Me quiero perder Yo no voy a pagar el favor ya lo que pasa michel hoy me fue un socio de antes lo que estaba conmigo en la cárcel pero no sé me parece que está metido en algo raro en un problema y que quiere contigo quiere que la conda la policía cuidado cuidado que eso va contra las leyes no te puedes meter en eso pero yo te aconsejo que vayas a ver a jefe de sector no sé primero porque él es el que de la continua es tu contacto y él sabrá qué hacer pero yo no soy lengua larga y sí michel el perro tiene cuatro patas y corre por un solo cambio así que tiene que decidir entre tu libertad y la de yo pienso y pienso que no recuerdo nada importante que decirle oficial te voy a repetir que está vinculado con un hombre que ha cometido un asesinato y si tony no aparece tu situación no se va a aclarar mire yo lo único que hice fue vender la cadena y le devolví la medalla a tony porque no la pude venderme oficial yo me gané 10 se usé en este negocio yo voy a pagar un crimen por 10 se usé eso es lo que usted dice y lo vamos a comprobar mario usted debe recordar alguna cosa de ese hombre donde lo conoció donde se vieron para la venta de la cadena como viste cuál es su forma de actuar costumbre a ver qué hizo él cuando usted le devolvió la medalla se la guardó y después que hizo fue a coger un carro a dónde bueno eso está cerca donde se cogen los carros para el campo a a wines a uno de esos pueblos wines y otras veces lo vio por allí tomando un carro bajándose de él pudiera ser yo tendría que pensar un poco más en eso estoy muy delicado piénselo y hablamos cuando se acuerde de él pero yo sigo preso más tarde hablamos wines por todos lados vas a tener que tirar un hilo hasta allá y el otro que te habló de wines es confiable si como no voy a mandar a robertico a investigar por favor saber si la gente no está y que el отвario se acuerde como uno de esos tragués tres 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 Ese hombre no se me despiste, yo lo he llevado varias veces. Y lo ha llevado hasta el mismo vino. No, 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 siempre se queda en una finquita que es de lianda y octaliza. Eso no tiene pérdida, si usted quiere yo no puedo llevar. Oiga familia, ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? Eso fue, hácelo más una semana. Jefe, tengo información interesante y nombres de posibles vínculos con todos. ¿Y dices que tienes algo relacionado con Wink? Sí, viene de vez en cuando. La última vez fue la semana pasada. Y me dijo que a lo mejor se iba para Oriente. Pero que primero iba a quedarse en casa de una novia querida por Mariana. Unos días, ella es doctora. ¿Usted la conoce? Ay, ¿de dónde vive también? Ay, pero seguro que él se va a poner de lo más contento cuando lo vea usted. Usted me dijo que eran amigos, ¿verdad? Lo acabo de confirmar, Robertico. La información que te dio Regla es verídica. Él hace dos días estuvo aquí con intenciones de quedarse. Pero yo no lo dejé. ¿Y usted no tiene idea de dónde puede haber ido? Mire, él es un hombre muy reservado y difícil. Yo noté que estaba algo alterado y a toda costa quería quedarse aquí. ¡Combio! ¡Te lo hago ahora mismo! ¡Te denuncio al policía no más grato, vaya! Artesano. Talla y madera preciosa. Esa pieza la dejó en casa de Cristina, que está en la mejor disposición de ayudarnos. Según las raciones de nenita, María del Carmen le decía que él era muy hábil con sus manos. Tengo la idea que ahora en su desespero y ansiedad está buscando viejos contactos. Vínculos que adquirió en prisión. Raide está trabajando en eso. Y ese hombre se ha pasado más de la mitad de su vida en la cárcel. Esa es la pista que está siguiendo Raide. Sí, pero es que yo no sé qué hacer. Usted tiene que entenderme, ¿padrino? Bueno, te dejo que ahí es como viste. Chao. Sí. ¿Interrumpí la conversación? No, no, estaba... Estaba hablando con una jevita ahí. Mira, coge esto para que compre comida. Y lo que sobre, lo coge para... Para la jevita. ¿Cuántos días tú piensas estar aquí, Tony? ¿Hay algún problema con eso? Es que yo no me quiero embarcar, mi madre. Este gráfico tiene todos los vínculos de Tony. Como ven, están agrupados por las prisiones donde han cumplido sentencia. Cuatro cárceles. Boniato, Las Mangas, Ariza y la Provincial de Matanza. Ahora las coincidencias. Existen tres personas que han estado en dos o más prisiones junto a Tony. Son estos. Francisco Armada Torres, Estenio Merejo Rubio y Nicolás Sánchez Abreu. Tenemos que saber cuál de esas tres personas tenía un vínculo íntimo o amistoso con Tony. ¿Puede lograrse? Pues andando. Esto se está poniendo bueno. También busco información en Alto Zongo de donde es Tony. Necesario comprobar si entre los vínculos más cercanos durante el tiempo de prisión en esa unidad del ciudadano José Antonio Valdivieso, se encontraban algunos de los que a continuación les señalamos. Mira, Tony, yo necesito que tú te vayas aquí hoy y dale con la misma cantaleta. Mira, Michelle, yo me voy a ir. Pero si tengo que regresar, regreso, porque tú sabes que al final yo te sé a ti una cuantas cosas fea en mi hermana. Estas son sus pertenencias. Aquí está el acto de libertad y la medida cautelar que se le impuso. Firme aquí. Gracias, oficial. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya. Puedo retirarme. ¿Usted viene ahora con eso? Mire, el problema es que yo estaba inseguro. Es que, nada, usted sabe cómo es esto. Si esto se sabe en el medio del ambiente, yo no hago un cuento. ¿Y qué nos propone usted? Mire, yo le aseguro que si yo lo vuelvo a ver o vuelvo a por mi casa, nada, yo vengo y les aviso. Yo quiero colaborar. José Antonio Valdivieso Gómez, conocido por Tony, hijo de Natalia y Quirino, que son vecinos de Martí Sin Nudo. Esa persona es juzgada por asesinato, por lo que interesa su captura. Teniente Coronel Argudín, jefe de enfrentamiento. 70 baros al mes y nada más que tiene que venir cada dos o tres días a traerme comida hecha. No vas a tener ningún problema. Nadie te vio entre ellos. Además, Ceres, esto es como en la televisión. Entre tú y yo. No hay lío. Si tocan a la puerta, no abre ya, compadre. Me lo dico. Aquí tienes. Eso es lo tuyo y me traes unos lagos. Tío. Oriente va a trabajar con su gente en esa dirección. Enseguida me pongo en función de eso. Me meto a mi gente por toda esa zona y usted verá cómo aparece ese delincuente. El mando superior ha autorizado con nuestros hombres de continuidad la tarea fuera del municipio. Pero hay que hacer bien las cosas. Hay que estar seguro de que la información es fidedigna. ¿Tienes algo? No, pero estamos buscando. Ok. Bueno, nos vemos ahorita en el lugar acordado. Ok. ¿Cómo van las cosas con el contacto que hiciste en el lugar? El oficial operativo con el que contacté quedó en avisarnos cuando tenga algo adelantado. Sabemos que está aquí, pero en cualquier momento puede irse a su pueblo. Tengo la confirmación de que el hombre está en el lugar. Así que recuerden todo como lo planificamos. ¿De acuerdo? Ah, la gente de plaza nos está apoyando. Tony, hacer la cosa para ti está mal allá afuera. ¿Qué tú me quieres decir con eso, muñeco? Mira, hay una tira de foto tuya pegada por tu palabra. Además, gente que te conoce, me lo ha dicho. Mira, tú sabes a dónde fueron a buscar esto. A casa de este. ¿Qué tú me estás diciendo, muñeco? ¿Que me vayas? Oh, coño, mío. No, no, me hagas y a tres. No, 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 no. No sirvió. A ver, a ver. Coño, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú has visto algo extraño por aquí? Por el barrio, por aquí. ¿La cuadra? Abra la puerta. Es la Policía Nacional Revolucionaria. ¡Abra la puerta! Tenemos información de que en esta casa se encuentra Antonio Valdivieso. Este era 54 de noviembre del N4. El mundo no se acaba aquí. Veníamos ahí y se nos fue por casi nada. Bueno, esas son cosas que pasan. Los malos también tienen sus informantes. Pero los vamos a correr. Ya tú vemos. Yo me imaginé que tú tuvieras problemas. Y menos de ese tipo. Éramos junta. Usted sabe. Incluso me ofreció pagarme algún dinero para fabricar su muñeco de madera y vivir un tiempo en mi casa. ¿Qué iba yo a saber? Claro. Yo necesito el nombre de personas que hayan estado vinculadas en algún momento con Tony. Bueno, usted sabe que yo no hablo muy bien, pero igual se lo puede escribir. Lo único que me tiene que dar tiempo. Está bien. Utiliza el tiempo que tú quieras. Dos o tres horas. El tal Nico, que le alquiló el cuarto, me dio el nombre de tres personas que viven por esa área y que son amigos de Tony. Por supuesto, ya lo estamos investigando. Está resultando difícil el tal Tony. Ese se va a estar moviendo constantemente. Así que hay que afinar la compañía. Ahora todo queda bajo nuestro control. Aunque debes informarle a la jefatura de tu municipio. Correcto. No tiene contacto con el objetivo desde hace años. No ha visitado al poblado por lo menos en cinco años. La familia de Tony es integrada. Se han tomado medidas para garantizar que si el objetivo visita a la familia lo sepamos de inmediato. Capitán López Recio, oficial operativo. El hombre no se ha movido de La Habana. De todas formas, le pedí al oficial que me mantuviera al tanto de cualquier cambio en la situación operativa. Me sorprendiste. Me cansé de tus pies. Vine a ver si puedo hacerte un poco feliz. Ordenes. Sí, voy en camino. ¿Pasó algo? Cuestión de trabajo. Mi jefe me indicó que por la importancia del caso debía actuar con urgencia. ¿De qué se trata? Este hombre, Ricardo, colabora con nosotros desde hace unos años. Estuvo en prisión con una persona y ahora lo he visto en la calle. Estamos hablando de Tony. Estamos hablando de esta persona. ¿Cuándo y dónde vio a Tony? Esta noche, cerca de mi casa. ¿Esta persona? Sí, sí, es él. Estuvimos en prisión durante algunos meses. En el mismo destacamento. Y ahora, recientemente, he visto una foto como esta en el CDR de la zona. Que lo buscan por asesinato. El círculo grande marca la zona donde Ricardo vio a Tony. Y el más pequeño es la vivienda de Francisco Armada Torres. Uno de los hombres que coincidió en dos prisiones con Tony. Como ven, no estamos separados uno del otro. Interesante. Podemos trabajar en esa dirección. Y rápido. Que ya tenemos suficiente experiencia con el sartor. Hay que sacar información a todo el potencial delictivo. De la zona. Los que estén vinculados a Francisco son los más importantes. Esa información la tiene el jefe de sector. Quedó en entregarmela lo más rápido posible. Oriente ya está sobre el terreno. Haciendo un estudio de la zona. Háblame de los dos reclusos que viven en esa cuadra. Uno de ellos es el nombrado Francisco. Que nunca para ahí. Y el otro. El otro es Héctor. Está tranquilo. Hace dos o tres años está con la mujer. Que trabaja. Y él mismo está trabajando en mantenimiento de terrenos deportivos. ¿Y el tal Francisco? Francisco Armada Torres. Está casado con una mujer cerca de dos y veintitrés. Ese es un tránsfuga. Un vago. Un tipo que entra en cualquier cosa. Muy hábil. O sea, no vive en su casa. Va y viene de manera esporádica. Aquí en su zona de residencia hay un ciudadano que no tiene antecedentes. Pero es muy peligroso. Y se llama Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez. Raida, anota ahí. Alfredo Sánchez. Mira a ver qué sale con tu vida. No, nada de importancia. San Francisco se le ha visto en estos últimos días entrando a su casa con paquetes de comida. Cosa extraña. Pues ya le dije que él no vive allí. También hay una vecina que vive en la calle del fondo que dice que ha visto a una persona colgando ropa en un portalito que hay detrás de la casa de Francisco. Alguien viene y ando para acá. Tráeme a Francisco inmediatamente. Correcto. Arreglala para que no sospeche nada. Sí, jefe. Estamos trabajando en eso. Lo mantengo informado. Me he mandado a buscar porque quiero hacer algunas precisiones con usted. Usted dirá. ¿En qué puedo servirlo? Estoy buscando un amigo suyo y me han dicho que lo han visto por esta zona. Yo soy de pocos amigos, Teniente Coronel. Soy gente tranquila y hace alrededor de dos años que no vivo por aquí. ¿Tiene una casa por aquí cerca? ¿La tiene alquilada? ¿A quién? Un primo mío. Pero él vino pero ya se fue. ¿Cómo se llama ese primo y dónde vive? Elio. Elio Torres. Y vive en Zahua. ¿Qué vino a hacer a La Habana? Vino... Creo que... No sé, no sé qué vino. Creo que cosas de médico. Sí. ¿Se le vio entrar en su casa con paquetes supuestamente de comida? No recuerdo. ¿Tú sabes que Tony mató a una anciana? A sangre feliz. La mató de un golpe en la cabeza. Un asesino se convierte en un cómplice. De un delito grave. Yo no... Yo no sabía, Teniente Coronel. Él estuvo en mi casa pero ya se fue. Yo le dije que se fue. No te enredes más. Yo no quería meterme en esto. Pero... Lo que pasa es que le tengo miedo a Tony. ¿Está en tu casa? Sí. ¿Armado? No, no. Armas... Armas no tiene. Creo que... Algunas herramientas... Juega con la cuchilla, cosas de esas. ¿Me vas a explicar cómo es tu casa? Sí tiene salida por atrás, pero me lo vas a explicar. Que comience la operación. Cuenta el cuchillo. No te resistas. Por el delito de asesinato y hurto, fue sancionado a 24 años de privación de libertad, José Antonio Valdivieso Gómez. Se lo vi a Robert Tico que a este se le ha acabado la cuerda hoy. Estás ganando un descanso, jefe. Estoy de oficial de guardia superior esta noche. Pero bueno, la gira sigue. Carro 854, avanza a la esquina de Prado y Neptuno e identifica a Ciudadanos que va con camisa a cuadros blanca y verde. Lleva pantalón de mezclilla y porta dos maletitos. Buenos días. Buenas. ¿Me permiten su identificación? No, 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 no. Yo no tengo identificación. Casualmente se me perdió en el tren cuando venía para acá, para La Habana. Bueno, entonces va a tener que acompañarnos a la unidad. Pero, oígame, lo dije, que en su situación se arregla en la unidad. ¿De dónde se robó usted estas cosas? ¿Y de dónde sacó estos dos pasaportes? Bueno, mire, eso me lo dio en la calle un amigo mío de mi pueblo. ¿Me entiendo? Ah, ya. Él le regaló toda esta ropa y de contra le dio los dos pasaportes. No, 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 no. ¿Es eso? Mire, 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 mire. Usted espera que yo le explique. Consta 237. Avance al auto que está parqueado frente al hotel Armadores. Solicítele al conductor identificación personal y la del vehículo. Miguel Morales Oquendo. Natural de Santiago de Cuba. 49 años. Operador de equipos pesados. ¿Qué haces en La Habana? Bueno, eh, buscando trabajo. Pero imagínese, no hay nada, nada, de nada. Por eso yo me iba para Santiago. ¿Me entiendes, oficial? Entiendo. ¿Y esos maletines? Bueno, eh, los maletines. Sí. Bueno, no, los maletines me los dio Bebo. Bebo es un amigo mío de allá abajo de Santiago. Casualmente teníamos que vernos temprano aquí en la terminal. Él me iba a ayudar a sacar un pasaje en tren. ¿Tú sabes lo que contienen esos maletines? Bueno, eh, dice el oficial de guardia que unos pantalones, pasaporte. Pero imagínese usted, oficial, ¿para qué yo quiero pasaporte? A ver, ¿usted me entiende? Te entiendo. Miguel, ¿por qué tú no me dices la verdad, chico? Oigan, oficial, por mi madre que le estoy diciendo toda la verdad. ¿Ni carnet de identidad tienes? Bueno, yo le dije a usted que se me perdió precisamente cuando yo venía en el tren de Santiago para La Habana. ¿Qué culpa tengo yo de eso? ¿Usted me entiende? Miguel, hoy tú no te vas para Santiago de Cuba. El hombre es un soberano de Dios. Sí. Yo hablo con el oficial de guardia para que lo mande para el cuarto de interrogatorio. Ni eres de Santiago de Cuba, ni te llamas como me dijiste, ni hay tal amigo que se llama Bebo, ni eres técnico en nada. Además, tienes antecedentes penales. No, mire, oficial, la verdad es que... ¿De dónde te llevaste esos maletines? No, mire, el problema fue que yo entré a un edificio orinero, ¿me entiendes? Y entonces vi una puerta abierta en un apartamento. Él mismo al lado, veían dos maletines, al lado de la puerta, y yo lo llevé. Nada, un descuido, ¿usted me entiende? Dime el lugar. No, yo sé que eso era frente por frente un parque. Pero... No, 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 la calle yo no... No recuerdo la calle, la verdad. Además, estaba muy oscuro aquello, muy oscuro. Miguel... No, es que no, no sé dónde, no sé, no sé. Miguel, el asunto de los pasaportes se puede complicar. Piensa que pueda pasar con esos extranjeros. No, no... Ayúdame a encontrar a esas personas. No, todo lo que usted me dice es verdad, es verdad. Pero... Es verdad que no sé dónde es. Yo tengo todo el tiempo de esto. Cuando tú te acuerdes... Ya viste. Recapacitaste. Bueno, mire, yo lo más que recuerdo oficial es... Yo me llevé de verdad esos dos maletines. Ahí mismo en el edificio que tenía la puerta abierta. Yo sí recuerdo que eso fue por la calle Teniente Rey. Y sí, sí, por la calle Teniente Rey. ¿Estás fuera de tu consejo? Es que Rosendo está enfermo desde hace unos días y no... Oye, que es una broma, chico. Fui yo el que indicó que te hiciera cargo al consejo hasta que Rosendo se incorpore. ¿Encontraste algo? La dueña del apartamento es una ciudadana conocida por Bebita. Y se ha multado por alquilar sin licencia. Pero además tengo información de que en esta casa se radica con mercancía. Pues entonces, a trabajar, que esto se complica, ¿sabes? La dueña no está en la casa. Y esta es una persona que dice ser familiar de ella. ¿Cómo te llamas? Pedro Arguelles. Pero mi carnet se me quedó en mi casa allá en Cárdenas. Yo soy sobrino de Bebita. ¿Usted nos permitiría ver la casa, por favor? Sí, cómo no. Pase. Esto se complica. Aida, ¿ya tienes completo el informe del asesino de María del Carmen? Pues ponte las pilas. La fiscalía está esperando por eso. Entonces, las cajas no son tuyas. No, no. Esas son del otro muchacho que duele aquí de vez en cuando. Él es amigo de mi tía. Se llama Mundo. ¿Mundo? ¿Amigo suyo? Lo conocí aquí. Aunque también es de Matanza. Él viene, entra y mete cajas. Pero yo de eso no sé nada. ¿Y tu tía dónde está? Salió ayer con los extranjeros que están alquilados aquí y dos muchachas. ¿De Matanza también la muchacha? Que yo sepa. Ellas vinieron con los mexicanos y se fueron todo el mundo juntos. Dijeron que a la playa. Bueno, vas a tener que permanecer en unidad hasta que esto salga. Después veremos. Oiga, pero usted puede solicitar informes míos allá en Cárdenas. Debes esperar la llegada de la dueña de la casa. Con los mexicanos y las muchachas. Y un tal mundo, presunto dueño de las cajas que se encontraron en el cuarto de Pedro. A la tal bebita, me le dices únicamente lo que ocurrió en su ausencia. A la vez que entre, no puede moverse nadie. ¿Bien? En la cuadra buscame dos personas como testigo. ¿Y lo es real? Eso tienen que esperar por inmigración. Ustedes tienen que exigir al carpeta que tan pronto reciba una denuncia, tiene que iniciar el proceso que cada caso necesita. Coronel, pero es que en ocasiones estamos realizando otras tareas. Andrés, nuestra primera tarea es velar por el pueblo. Y esto nos consigna. Lo sabemos, coronel. Pero además le puedo asegurar que atendemos muy bien a la población. He leído una decena de actas. Y en alguna de ellas no se ha procedido con la rapidez necesaria. Es cierto, coronel. Y también sabemos que es obligación de los que desempeñamos funciones como jefe. El otro tema es la compartimentación de nuestro trabajo. Me han llegado noticias que en el parque de enfrente se habla demasiado y no precisamente de pelotas. ¿Por qué mataste a María del Calvo? Porque me engañó. Fueron que hubo un montón de cosas y... Y después se echó para atrás. Y me empezó a hablar de que si no pertenecíamos a las mismas clases sociales. Y todo ese montón de boberías que puso en la carta que me escribió. ¿Y dónde está esa carta? La que me... Ellos no están en la casa. Salieron con unas muchachas. ¿Amigas de usted? No, no. Amigas de ellos. ¿De ellos? Sí, de ellos. Yo... Usted sabe que no puede alquilarse. Que no tiene licencia para eso. Que ha sido multado anteriormente por la misma razón. Ese problema ya yo... Ese muchacho que encontramos aquí, Pedro, ¿es pariente suyo? Casi, casi, como si lo fuera. Él lleva mucho tiempo aquí conmigo. Él no está alquilado. Él vive aquí porque es de matanza y me ayuda en todo. ¿Te ayuda en qué? Bueno, pues, me va a la bodega, me trae los mandados, va al mercado, si tengo que hacer algún trabajo aquí de albañilería, cualquier cosa. Un muchacho muy bueno, muy tranquilo. En su cuarto encontramos unas cajas de electrodomésticos, sin factura, que son de un tal mundo. Ah, sí, pero eso es de mundo. Él me dijo que lo iba a dejar aquí unos días, que se lo llevaba para matanza. Y yo, la verdad que no sé lo que tenían las cajas porque como no son mías, yo no las registré. Me evite, usted va a tener que acompañarnos a la unidad, hasta que aparezca mundo. ¿Qué? ¿Yo? Palma, mándame un patrullero con una compañera para conducir a una ciudadana. ¿Arnaldo? Hace un año se te impuso una multa por asedio, esponjero. Sí, pero eso fue una injusticia. Y ahora, vuelves a las mismas. A las mismas no. Ahora es más grave. Ahora te dedicas a vivir de mujeres que practican la reconstrucción. ¿Prosenetismo? Esas mujeres son amiguitas mías. No hay interés por medio. A eso sí, divertimos un poco, tomamos una cervecita, pasear en carro. Cuéntame cómo es el negocio de ustedes. ¿Te conviene ayudarme? Porque así aclaras tu parte y no cargas con todo. A ver. ¿No tienes nada que decirme? Bueno, entonces vas para la celda hasta que lo pienses mejor. Teniente Coronel. Yo le voy a explicar cómo son las cosas. Yo sé cómo son las cosas. Lo que tú tienes que decirme es cómo son tus cosas. Yo tengo cuadrado con la Morita y con Lilita. Cuando tengo el punto, las llamo y las paso a recoger a la hora que nos pongamos de acuerdo. ¿Tú tienes carro? El de carro es Feli. El otro muchacho maneja el carro del padre. O si no pagamos otro carro y después cobramos con Bebita y ya. ¿Por cuánto seduce? Si el punto es europeo, si el Jume es europeo, vale más. Si es uno como esos, uno sí es más o menos. ¿Por cada muchacho? Sí, sí, pero eso no es así tampoco. Ahí todo el mundo coge lo suyo. El chofer coge su parte. Bebita también. Nosotros y, por supuesto, las muchachas. ¿Pedro también está en el asunto? Pedro. Yo no conozco ningún Pedro, teniente Coronel. Mi contacto es con Bebita. Y yo de ahí no sé más nada. ¿Cuántas veces tú le has llevado a Bebita negocios con extranjeros? ¿A quién eres? Por lo menos uno cada semana. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Oye, ¿estás apurado? Jefe, en mi casa somos 14 hermanos y yo soy el machinito. Y cuando llegaba la hora de la comida, el que no se apuraba se quedaba aquí. Dale tranquilo, que ya no tienes competentes. Suave. Eso está aquí. Llegó tu recuerdo permanente. Dale. Acompáñame. Yo creo que eso es una buena idea. Oriente. Gallo que no pica, no gana. Bueno, Marisa. ¿Cómo estás? Felicidades. Ya me contaron. ¿Por qué? Ah, ya. No, pero... Yo hice mi parte y los muchachos hicieron la idea. Modestia. De todas maneras te felicito. ¿Por cierto? ¿Ya celebraste? No. Te estaba esperando para invitar. Dios, no te molestes. Oye, ¿estabas a desaparecir? Es que estaba ayudando a mi hermana que tiene los exámenes de ingreso a LIS. Y las pruebas son difíciles. ¿Quieres ser artista? Quieres ser actriz. Herencia es tuya. Bueno, todos llevamos un artista adentro, ¿no? Sí. Eso dice mi novia también. ¿Y por fin sale de viaje? Sí, desgraciadamente lo de nosotros se va apagando. Somos personas con destinos diferentes. Trata de comprenderla. Cada profesión tiene su voto de sacrificio. Sí. Tremendo sacrificio montarse en un avión para irse a España. No digas eso. No estás hablando con el corazón. No me das caso. Es que vengo a discutir con ella y... Y ya, vamos a trabajar que yo soy policía y es bailarina. Y cada uno tiene que hacer su trabajo donde le toque. Sí. A ver, vamos a empezar por la señora Genoveva Arguelles Castañeda. Más conocida por TV. Entonces usted es un arma caritativa que ayuda a los extranjeros que visitan a Cuba. Y les regala sus servicios. No le alquila su habitación, se las presta. Bueno, yo no he querido decir eso, tanto como eso no. Yo me encontré con esos pobres hombres en la calle. Ellos hablaron conmigo. Pobres hombres no. Personas. Turistas. Esas personas que tienen dinero para tomar unas vacaciones en otro país, no están precisamente en la línea de la pobreza, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que pasa? Que... Las manos abajo. Ay, disculpe. Lo que pasa es que yo soy un poco... No sé cómo decirle... Vaya, melodramática. ¿Usted entiende? Yo ayudo hasta a los animales. Usted lo puede preguntar en mi cuadra. Por eso muy a menudo tiene extranjeros en su casa. Y prostitutas de alquiler. Además, sus habitaciones casi siempre están ocupadas. Y usted ni paga licencia, ni tiene impuestos. Bueno, mire. Ahí sí usted tiene razón. Una cometa errores y yo eso de pagar la licencia... Lo voy dejando de un día para otro, de un día para otro y se me pasa. ¿Usted sabe lo que pasa? Que yo estoy muy sola. Yo, toda mi familia está fuera del país. Yo no tengo trabajo. ¿Usted me entiende? El año pasado usted fue multada por ese mismo delito. Pero ahora subió a la parada. Ayuda a muchachas a jinetear a través de prosenetas. Incluso usted mismo ejerce el oficio del prosenetismo. Un momento. Eso no es verdad. Eso usted me lo tiene que probar. Claro que te lo voy a probar, Genovelo. No. Permiso. ¿Usted me deja pasar un segundo al baño? Robertico, están aquí los extranjeros y dos muchachas. Sí, sí, lo tengo controlado. A ella les he explicado que no pueden salir del lugar. Y a ellos que tienen que esperar por el oficial de inmigración. Nosotros estábamos acompañando a los señores, enseñándole la habana. Sabemos perfectamente qué estaban haciendo. Deme su canentia. Oye, pásame por los registros a Emilia Nápoles Medina y Liliana Martínez Olazabal. Espero tu llamada. Robertico, ambas están clasificadas. Tienen actividad continua de prostitución desde hace tres años. Y fueron enviadas por el centro de clasificación a sus respectivas provincias en el año pasado. Capitán López. Ordenes. ¿Qué ha pasado con esta denuncia de la señora que acusa al marido de golpearla? ¿Dónde está ese individuo? Coronel, es que todavía no ha sido posible encontrar al ciudadano acusado. ¿Es el hombre invisible? ¿Y la otra denuncia de abuso sexual en una muchachita? El caso de la calle Teniente Rey está concluyendo. Pero nos queda el asunto que puede ser más delicado. A eso vine. Y a revisar el tema de las actas. Ahora mismo me encuentro un acta de denuncia de las doce del día. Y han pasado cuatro horas. Y la persona acusada no está aquí. Y es grave. A veces las personas no aparecen por diferentes razones. Oriente y su gente están en eso. La Habana no está grande. Los casos de abuso sexual en menores hay que priorizarlo. Ahora háblame de los artículos esos electromésticos que encontraron allí. Jefe, ese asunto a mí me da mala espina. Quizá sea por el lugar donde están almacenados. Esa mujer, la tal bebita, entra en cualquier cosa. No vaya a formar ningún lío. ¿Qué pasa? Coronel, ese es el hombre que está acusado de abusos lascivos. Posiblemente tengamos que realizarle un peritaje psiquiátrico. Les remito para su atención los documentos relacionados con las ciudadanas detenidas en el día de ayer, luego de comprobarse el carácter reiterativo de su actividad de prostitución. Aceres, nos confundimos el lugar. Vamos, Chandra. No se confundieron del lugar. Pásen. Por aquí. ¿Y esas cajas? ¿Y las del cuarto? ¿Dónde está la factura de todo eso? Eh, no, oficial, no hay factura. Entonces, si no hay factura es porque hay robo. No, 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 tampoco así, oficial. No, no, robo no. Esa caja es el cuarto. Y estas son de un socio mío. ¿Y usted qué sabe de esto? Mira, oficial. Siéntese. Mira, oficial, yo vengo alquilado. En el carro hay dos cajas más de esas, pero yo no sé nada de eso. Emilio, que los compañeros de patrulla suban y los conduzcan a la unidad. Este es el resumen de los ciudadanos que me solicitó. El hombre de los maletines, el de Amancio, el de Cárdenas y lo de la tal Genoveva. Lo de las dos prostitutas ya se lo envié. Al parecer estás limpiando la casa. Edmundo Morales Lorenzo. ¿Y el otro? Jesús Ulises Peralta Pérez. Información del propietario del vehículo Chapa. ¿Repite? HMO. Bien. No hay factura, no hay documentos. Y los artículos son un amigo de Matanzas. ¿Qué más? Nada, oficial, yo tenía que entregarle las cajas esas ahí en casa de Bebita, ahí donde usted estaba. ¿De dónde sacaba esas cajas? ¿Dónde se las entregaba usted y por qué? No, no, yo sí no sé dónde las sacaban ni nada de eso. Y él sí tiene factura porque las he visto. Y me las entregaban a mí porque somos amigos de Matanzas y porque somos socios. ¿Asociados en el robo? No, 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 oficial, el robo no, tampoco sí, el robo no. Cuando aparezca Rafa le va a explicar todo, ya verá. Dame el nombre completo de la dirección del tal Rafa. Yo conozco a Rafa hace una boleaño oficial, pero el apellido sí, no me lo sé. Y el nombre de la calle tampoco me acuerdo ahora, ¿no? Pero él es el barrio ahí de Versailles, nosotros no conocemos una boleaño, yo sé ir. Trata de acordarte, para que me respondas. Mientras tanto vas para la celda. Mis padres son personas serias, integradas al proceso. Tú pasaste el servicio militar con buenos resultados. ¿Cómo has caído en estas cosas, chico? ¿En cuáles cosas? No te hagas el inocente que no lo eres. Dice tu amigo que van a partes iguales en el negocio. ¿Qué? ¿Eso es falso? Él me paga por mi trabajo, únicamente eso. ¿Y cuál es tu trabajo? Yo... Yo transporto las cajas hasta acá, se bebita y... Y después para donde me diga. Sin facturas, eso es robo. Mire, yo no sé nada de eso. Rafelito es amigo tuyo. Rafelito. Yo no conozco a ningún Rafelito, ¿qué es Rafelito? Rafelito, el que le lleva la mercancía, el que les entrega la mercancía. Mire, yo únicamente hago lo que me dice el mundo. Yo voy a donde me dice el mundo y ya... Mi papá... Mi papá ya sabe que yo estoy aquí. ¿Tu papá también está metido en el asunto? No, no, mire, mi papá no está en nada. Mi papá no tiene nada que ver con esto. Es que sería incapaz de hacer nada malo, ¿está me entiende? Pero tú sí. No bajes la cabeza. Mírame de frente. Robert, dime lo que sabes. Estás en problemas. Mire, yo solamente soy yo. ¿De quién es el carro que tú manejas? ¿El carro? Sí, el carro. El carro... Mira, el carro de mi suave. Yo soy el novio de la hija de... De Ángel María Lombillo Ramírez. Gerente de una firma comercializadora. ¿De esa firma que ustedes se llevan los artículos? Lo tienes en las manos. Aunque de mundo no esperes nada. Cuando pasen unas horas, Ulises lo dirá todo. Hay que ir pensando en una buena investigación al gerente ese. Sobre la firma comercializadora. Ya he solicitado informaciones. Aprieta el muchacho, Ulises. Utiliza lo que sabe. ¿Tú no dices que los padres son personas enteras? No, Robertico. Estás trabajando en información sobre el padre de Ulises. ¿Me mantienes al tanto? A la hora. ¿Y cómo va el asunto de la dama? Como diría un amigo de ambos. Vamos avanzando. Te veo más gordito. Estás comiendo caliente. Jefe. ¿Pensaste? Sí. Pero primero quiero que me prometa que me va a dejar hablar con mi papá. Y explicarle. ¿Primero habla conmigo? Está bien. ¿Qué quieres saber? Cuéntame tú. Bueno, yo soy el novio de Mariana. La hija de Angelito hace más o menos como... Como tres años. No era nadie. Era un simple profesor de economía. Un día para otro se empató con una española ahí. Amigo de un amigo y... Y se volvió... Un gerente. Es una firma comercializadora. Él importa productos electrodomésticos. No, él ha ido bien y parece que los españoles querían seguir haciendo negocios. Y entonces, ¿qué pasó? No lo sé. Pero Angelito se ha hecho rico. Yo... Yo me he ido buscando mis pesitos. ¿De qué manera? Ayudándonos a sacar los productos de la almacena sin factura. Hemos utilizado a gente como Mundo y como otros que... ¿Como quién? Otros como yo. Que hemos perdido la moral. Él moja a mucha gente. Hay gente muy decente, pero que en el fondo son rateros como yo. Bueno. Cálmate. Si ya tú decidiste ayudarnos, vamos a hablar calmadamente. ¿Bien? Yo quiero que usted hable con mi padre. Que me perdone. Todo a su tiempo. Más tarde seguimos hablando. Ahora descansa. ¿Ya comiste? No tengo hambre. Es que tengo una cosa en el pecho que... No, no puedo comer. Ulises está dispuesto a colaborar. ¿Y en qué punto estamos ahora? Ante un potencial colaborador. Sin violar la ética. Sin violar nada, jefe. Es decir, que podemos tener información segura y de primera mano. Y además podríamos reclutarlo para trabajos mayores. Podemos pensar en las dos variantes. El tal Nico, que le alquiló el cuarto. Me dio el nombre de tres personas que viven por esa área. Y que son amigos de Tony. El hombre no se ha movido de nada. Yo no quería meterme en esto. Pero... Lo que pasa es que le tengo miedo a Tony. ¡Suelta el cuchillo! ¡No te resista! A ver la casa, por favor. Sí, como no. Pasa. 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 Evita, usted va a tener que acompañarnos al unido. Hasta que aparezca mucho. Ayuda a muchachas a jinetear a través de prosenetas. Incluso usted mismo. Ejercie el oficio del prosenetismo. Un momento. Eso no es verdad. Eso usted me lo tiene que probar. Claro que usted lo voy a probar. El carro hay dos cajas más de esas, pero yo no sé nada de eso. Vamos, caballeros. Descarguenme rápido eso para allá atrás. Vamos. Voy a bajar ahora. Pero si aquí todo está en orden, los productos están con la misma. Porque es otra cosa la que quiero hablar contigo. ¿Qué tenemos tú y yo pendiente, chico? Hay que controlar bien esto. Por ejemplo, Oriente va a trabajar con Maura. Cuestión de oportunidad. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Con posibilidades económicas. Así como que sí. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Y se va rápido, porque a ella le gustan mucho las amigas. Gracias.